La importancia estratégica de los sistemas de transporte masivo La experiencia en la ciudad desarrollada muestra que los sistemas de transporte masivo tienden a tener poco impacto en los patrones de uso del suelo, industrial, comercial, servicios, educacional o residencial. Esto lleva a muchos expertos a recomendar que se usen sistemas de transporte masivo adaptativos no para intentar influenciar los patrones de uso del suelo, sino para adaptarse a los patrones de uso del suelo. Sin embargo, en muchas ciudades en desarrollo la influencia del sistema de transporte masivo sobre los patrones de uso del suelo es probablemente más fuerte debido a que tales ciudades normalmente están sufriendo una rápida expansión espacial. Aunque teóricamente las ciudades deberían seguir un enfoque equilibrado usando sistemas de transporte masivo complementarios y apropiados a las circunstancias locales en la práctica, especialmente en ciudades en desarrollo una vez que se ha desarrollado un sistema de transporte masivo los recursos tienden a destinarse a aquel sistema mientras que los otros modos de transporte público son olvidados. Las ciudades en desarrollo, por lo general, carecen de la capacidad institucional para desarrollar sistemas múltiples. Esto es obvio en casi todas las ciudades en desarrollo que han propuesto recientemente sistemas basados en trenes incluyendo, por ejemplo, Kuala Lumpur, Bangkok, El Cairo, Buenos Aires y Manila. En todas estas ciudades se ha dejado al lado el transporte público de autobuses. Gracias por ver el video. ¡Gracias!